Se terminó. Ya se terminó mi temporada en Mira Quién Baila. Y estoy segura que como todos quisieran saber cómo me siento. Con paz. Con completa paz. Sí hay tristeza porque uno quiere llegar a la final, pero más que nada porque dejó a muchas, muchas amistades, unos amigos. Pero tengo completa paz de que yo vine a ser y terminé el propósito que Dios quería para mí. Yo sé que muchos de ustedes no estaban de acuerdo, especialmente la comunidad cristiana, que es un poco más estricta, con que yo estuviera como cristiana, como evangelista en Mira Quién Baila. Pero yo sé con certeza, ahora más que nunca, ahora con el último programa y con la despedida que tuve, que este fue mi propósito. No les puedo explicar con detalles, porque parte de la historia es de alguien más. Y a esa persona le pertenece contar su historia. Pero si vieron el último programa, el momento que tuve con Lolita Cortés, donde ella pudo abrirse por primera vez públicamente sobre el abuso sexual en su vida, es magnífico. No saben el impacto que hubo en ese momento, en que ya cámaras no importaban, el baile no importaba, la expulsión no importaba, sino el alma, el corazón y el espíritu de una mujer. De una mujer muy importante para México, para los Estados Unidos y para Dios. Ese momento transformó la vida de Lola Cortés y también la mía. Y si por eso vine, gloria a Dios, voy y vengo con felicidad. Pero hay muchas más cosas que tal vez no veas, porque hay muchas horas de grabación y también cosas que no has visto, que pasaron en mi camerino, que fueron impactantes. Que solo pensarlas me lleno de gozo, de alegría, se me llena el alma y el espíritu. Que valió la pena, todas las críticas y valió la pena, a veces la vergüenza de no saber bailar. Rosy Rivera no vino a aprender a bailar. Rosy Rivera vino a impactar el mundo. Y lo hice. Y me voy feliz. Es más, me voy con muchas amistades donde seguiré ministrando, donde seguiré dándoles el amor de Cristo. Mi propósito en este mundo es diferente. No es como el que hemos visto. Puedo predicar dentro de la iglesia, pero igual predicar fuera de ella. Y Dios me ha dado una plataforma y la tomé. Y gracias a ustedes que estuvieron orando conmigo, a mi madre, a mi familia, a mis hermanos, a mis sobrinos, a la iglesia, a Restauración Total, a mis pastores, que estaban aquí justamente en el último programa para hacer ese impacto. Almas se salvaron. O sea, recibieron a Cristo. Y un Dios lo contarán. Pero se impactó el mundo. Mostramos que hay un Cristo que ama, un Cristo de misericordia, y no solamente reglas de cómo vestir y cómo actuar. Yo sé que tal vez no puedas entender. Yo tampoco lo entendí al principio. Pero a veces si no entiendes algo, en vez de juzgarlo, ¿qué tal si lo oramos? Galatas 5 dice, ora por tu hermano.